Alias Jesús Santrich escupió para arriba y le cayó en la cara. Duque, a todo procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Esas fueron las amenazantes palabras del jefe disidente de las FARC, alias Jesús Santrich, dirigiéndose directamente al presidente colombiano Iván Duque. Que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Pero antes de que conozcas más, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Memento mori, Duque, a todo procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. En este video se puede ver a alias Jesús Santrich, ex líder de la extinta guerrilla de las FARC, usando unas amenazantes palabras y un tono delicado. A todo marrano gordo le llega su diciembre. Aparentemente, el metraje fue tomado en febrero 13 del año 2021, solo unos días después de que se hicieran públicas las fotos que confirmaron su presencia y la de otros cabecillas de las disidencias en Venezuela. De las que si quieres saber más, solo tienes que ver nuestro reportaje haciendo clic aquí o siguiendo el link en la descripción de este video. Al inicio de las palabras de Santrich, él mismo menciona en latín la frase memento mori, que se traduce como recuerda la muerte o recuerda que morirás. Este delicado mensaje con la frase en latín y la retórica del marrano y su diciembre han despertado todo tipo de reacciones en las redes y algunas figuras públicas y políticas se han pronunciado al respecto. No cuenten con nosotras para la violencia, rechazo las amenazas de Santrich al presidente. Además de criminal cobarde Santrich, pura bravuconería desde su escondite en otro país. Los cobardes Santrich y Márquez, a los que les quedó grande la paz, en nada representan a los más de 13.000 desmovilizados que sí se le midieron a la reconciliación. Si alguien le ha hecho daño al proceso de paz es el del esnable Jesús Santrich. Mientras tanto, la situación frente a las disidencias y los jefes como Santrich se complica con denuncias de su empoderamiento militar, su trabajo en el narcotráfico y su supuesta alianza o conexión con la administración de Maduro en Venezuela. Y si quieres conocer el perfil criminal con todos los detalles de Jesús Santrich, te invito a que veas nuestro reportaje haciendo clic aquí o siguiendo el link en la descripción de este video. ¿Pero tú qué piensas de la muerte de Jesús Santrich? ¿Crees que le sigue el turno a Iván Márquez? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.